Yo soy José Bermúdez, director académico de Caracas Coaching, y quiero agradecerle a mi amigo Rafael Nieves por la invitación a Gerencia para Todos, el espacio dedicado desde 2006 a la gerencia y al liderazgo en Venezuela, porque líder no se nace, sino que líder se hace. Hoy en Gerencia para Todos hemos tenido la oportunidad maravillosa de compartir y de descubrir un poco sobre el mundo del coaching. Queremos darle las gracias a Rafael por esta maravillosa oportunidad y por la oportunidad de ir descubriendo cómo el coaching potencia el desempeño de las personas, potencia el desempeño de las organizaciones y te ayuda a lograr tu máximo potencial. La invitación es a que sigan en sintonía y a que sigan a Gerencia para Todos a través de sus distintas redes sociales y obtengan los testimonios de los mejores ejemplos de Gerencia en Venezuela. Gerencia Productiva, Gerencia Efectiva y Liderazgo. Yo soy José Bermúdez, muchísimas gracias a nuestros amigos de Gerencia para Todos.